En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado este 5 de junio, Centro Humboldt realizó un conversatorio en línea sobre la situación del medio ambiente, clima y el COVID-19 en Nicaragua. Javier Mejía, coordinador de Recursos Naturales, indica que Nicaragua no presenta muy buenas noticias en este ámbito. Nosotros hicimos o analizamos algunas consideraciones generales sobre el contexto actual del medio ambiente en Nicaragua y tenemos algunos datos que nos permiten ver desde la perspectiva ambiental cómo está Nicaragua en estos momentos. Tenemos una reducción aproximada de 1.300.000 hectáreas de bosque. Esto nos permite verificar con datos estadísticos realmente cómo se están destruyendo nuestros bosques a nivel nacional y una parte importante de esta pérdida de hectáreas de bosque se encuentran áreas protegidas. Entre el 2011 a 2018 se dio un incremento en áreas de pastos de aproximadamente 1.500.000 hectáreas. Por otro lado, dentro de las principales actividades económicas que están teniendo impactos ambientales se encuentra el tema de minería, donde en este último periodo se han visto aceptados al menos cinco permisos ambientales para la explotación minera industrial. Además del crecimiento de la pequeña minería y la minería artesanal, monitoreamos al menos 50 municipios del país donde los niveles de contaminación por parte de mercurio. Según Víctor Campos, el gobierno de Nicaragua es el único país sin reactivación de alertas a nivel centroamericano por las condiciones climáticas y la pandemia del coronavirus. Es el único sistema de protección civil de la región sin ningún nivel de activación ante la emergencia sanitaria y los fenómenos de la temporada. O sea, no hubo alerta ante las lluvias intensas que se nos venían hace poco. Ahora seguimos sin saber exactamente qué está pasando. Todos los vecinos de la región han decretado alerta, verde por lo menos. Todos, incluyendo Costa Rica. Somos el único país en la región que no lo ha hecho. Creemos que es grave el tema de que se haya promovido contagio a nivel nacional imponiendo a cantidades importantes de personas, llamando a concentraciones. Nos parece que es un tema relevante de cualquier tipo, ¿verdad? Política, religiosa, etcétera. Y de cualquiera de donde venga, nos parece que no es lo más recomendado desde el punto de vista del manejo de la pandemia. Se ha manejado de alguna manera el tema del manejo de la pandemia en espacios internacionales, para lograr algunos asuntos que realmente no se corresponden con el nivel de esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.